Cuba Información Bueno, echamos a andar nuestro programa como siempre presentando y dándole la bienvenida a mis compañeros acá a mi lado José Manzaneda, buenas noches Hola Tadeo Un placer como siempre tenerte por acá Lázaro Ramas, buenas noches Muy buenas noches Tadeo Pues un placer como siempre Y Carlos Fiallos Hola, buenas noches Buenas noches, un placer tenerte por acá Bueno, vamos a echar a andar el programa en este caso hablando de un interesante artículo relacionado con Cuba y los derechos humanos Escrito por José Luis Centella, quien es diputado español Y bueno, hemos estado analizándolo acá en Petit Comité y nos ha parecido muy interesante Y vamos a reflexionar un poco en voz alta para todos ustedes sobre este tema Sí, porque desde el Estado español se dan habitualmente lecciones sobre lo que son los derechos humanos La democracia y los derechos humanos, la democracia, las libertades en un país Se le dan muchas lecciones a Cuba y habría que comparar determinados renglones e indicadores Que es lo que hace un poco José Luis Centella, que es el secretario general del Partido Comunista de España Y el portavoz de la izquierda plural en el Congreso de los Diputados Y habla fundamentalmente de cómo Cuba se acerca más al paradigma del cumplimiento de derechos humanos Porque no hay ningún país que los cumpla en su integralidad Se acerca mucho más que otros países Y sobre todo incide en aquellos logros que tiene Cuba en torno a las temáticas de los objetivos del milenio Que son esos objetivos que definió Naciones Unidas para el año 2015 Para cumplir el año 2015 Cuba ha cumplido unos cuantos de esos ocho objetivos y sus subobjetivos o metas Y entre ellos hace una relación de logros conseguidos Y nos dice, por ejemplo, que según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD Cuba clasifica en el lugar 51 entre 187 estados del mundo en el índice de desarrollo humano Estamos hablando de que Cuba estaría en la parte de los países con alto desarrollo humano En los países, digamos, en el renglón bajo de los países de alto desarrollo Pero en los países de alto desarrollo Es decir, que estaríamos hablando que supera a muchos países, sobre todo del entorno de América Latina Y otros países del tercer mundo E incluso nos dice que en el índice de desarrollo humano no económico Que es otro índice Incluso asciende al puesto 17 a nivel mundial Es decir, que Cuba tendría un poco su déficit fundamental En el desarrollo puramente económico En los datos macroeconómicos Pero en desarrollo social Cuba saca la delantera incluso a países llamados desarrolladores Bueno, pues nos ha parecido interesante traer este artículo Y bueno, pues vamos a opinar y a desmenuzarlo un poquito Sí, muy buenas noches a las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros Nuestra gratitud siempre por estar ahí No cabe duda que a Cuba, a la República de Cuba Se le mira y al gobierno revolucionario Que los cubanos nos hemos dado, apoyamos, defendemos Así como al sistema en su conjunto Se le mira con, como decía Con una lupa Una lupa de aumento, una gran lupa Y desde luego que dentro de ello el tema de los derechos humanos durante muchos años Ha sido utilizado de forma sesgada, politizada En primer lugar por los Estados Unidos Y por las potencias occidentales también Porque sencillamente el ejemplo que está dando Cuba sin pretenderlo De país pequeño, del mal llamado tercer mundo País bloqueado económicamente por Estados Unidos O sea, tiene un bloqueo económico, financiero y comercial Desde hace más de 50 años, no hay que olvidarlo Pues está obteniendo y desarrollando programas sociales Y ello conlleva a logros importantes sociales Que son precisamente, o tienen que ver directamente con los derechos humanos Pero bueno, las potencias occidentales empezando por el imperialismo Pues estas cosas no les interesa que salga la luz Y es por ello que en la prensa burguesa, en la prensa capitalista Pues aparece muchos logros que ha obtenido la revolución cubana y el pueblo Ignorados o sencillamente no aparecen O sea, no aparecen en la prensa Y uno dice, bueno, ¿qué cosas son los derechos humanos? Y dirigentes del país han dicho en numerosas ocasiones Que no se puede utilizar algo tan importante De forma politizada, sesgada Como e interesadamente se utiliza por parte de Estados Unidos Y sus amigos, vamos a decir así, de Occidente ¿Por qué se hace esto? Lo que hay que analizar es lo que Cuba era O sea, ¿qué cosa era Cuba antes del 1 de enero de 1959? Algo muy parecido a lo que es hoy Muchos de las naciones latinoamericanas y caribeñas Y también de otros países del tercer mundo De otros muchos países del tercer mundo ¿Qué cosa era Cuba? ¿Qué había en Cuba? Y llama la atención en el tema de estos derechos humanos Que precisamente se ha utilizado de forma Como parte de esa estrategia de guerra contra Cuba Esta estrategia donde se demoniza a la revolución cubana Y el sistema político, económico y social Que nos hemos dado los cubanos Igual que con el tema de la democracia Son los dos aspectos, los dos conceptos Que se utilizan reiteradamente Solamente en el caso de Cuba Y si observa la audiencia Verá que no se aplica prácticamente a ningún otro país Y sobre todo a países Bueno, que No cumpliendo esos, digamos Requisitos o estándares Si tienen excelentes relaciones Con Estados Unidos y demás países occidentales Pero a mí me llama la atención una cosa José, Carlos y Tadeo Que precisamente José Luis Centella habla Del tránsito que ha tenido Por el Estado español determinados Personajes De la llamada disidencia cubana Que es una de las que repiten Hasta la grosería Pudiéramos decir Que en Cuba se violan derechos humanos O sea Repitiendo el guión Que le marca Estados Unidos Porque todo esto se cocina en Estados Unidos No cabe duda Y hemos tenido Vamos Que ver La indecencia De una De las representantes La máxima representante O dirigente Pudiéramos decir De las llamadas Mal llamadas Damas de Blanco La señora Berta Soler Decir Hablar de Violación de derechos humanos En Cuba Y sin embargo Decir Que el régimen La dictadura De Fulgencio Batista Antes del 1º de 1959 O sea Tenía Cuba O Cuba era En ese tiempo En esa época histórica Una Una taza de oro O una joya de oro Una joya de oro O sea La dictadura Que asesinó A más de 20.000 cubanos Pues Esa señora Que es Digamos Un ejemplo De cuánta indecencia Cuánta indignidad Cuánta falacia Cuánta mentira Atesoran a estas personas Que están al servicio Son utilizados Por los más oscuros Intereses De Estados Unidos En este caso O sea Una taza Una joya de oro Ante el 1º de 1959 Y viene Al Estado español Donde están Recibidas por dirigentes De 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 Y dice Que en Cuba Que los derechos Humanos Que se violan Que tal y cual Y defiende Al régimen Dictatorial Que asesinó Más de 20.000 Cubanos Yo creo que esto Que tú dices Se puede dar Gracias a que Los derechos Humanos Lamentablemente En todo el mundo Digamos que han Sufrido Un doble Ocultamiento Es decir Por un lado Se ha Principalizado Solo Los derechos Humanos Que son Los supuestos Derechos Humanos A la libertad Que por ejemplo En países como España O en Europa Hasta hace poco Eran plenamente Garantizados Ahora será Un derecho Que se irá Cada vez Ocultando un poco Más Porque Ahora mismo En el Estado Español Estamos atravesando Una etapa En la que Se está aprobando Una ley Que realmente Criminaliza Todo lo que es La protesta social Pero bueno Decía que Se han Principalizado El derecho Estos derechos Un poco A la libertad El derecho A la libertad De prensa Que como muy bien Lo apuntalan En América Latina Realmente Es la libertad De prensa Lo que se defiende Perdón Cuando se defiende La libertad De prensa Realmente Lo que se está Defiendo Es la libertad De empresa Entonces Y digo Doble ocultamiento Porque Se han dejado De lado Otros derechos Que son Inherentes Al ser humano La educación La salud La vivienda En relación A esto Yo creo Que ahora A nivel del mundo Se habla Por ejemplo Mucho De países Como Bolivia Y Ecuador Que en sus Constituciones Ha incluido El suma Causae El buen Vivir Y que realmente Son Constituciones Que lo que Pretenden Es precisamente Satisfacer Y garantizar Estos derechos Básicos Y esto Inclusivo A nivel De la izquierda Europea También se escucha Que se defiende Esto Sin embargo Yo creo Que es Sumamente Honesto Y necesario Resaltar Que precisamente El país Que antes De que esto Se llame Buen Vivir O suma Causae Ha defendido Y ha puesto En la palestra Estos derechos Es precisamente La noción cubana Y ahora Cuba puede gozar No porque lo digamos Nosotros En este programa Informativo Ni porque lo diga El mismo gobierno cubano Sino porque lo avalan Organizaciones internacionales Dependientes De la ONU De una tarefa De una Taza de mortalidad infantil Materna muy baja De los niños También muy baja Y también Digamos Por la increíble Labor que está Haciendo Cuba En lo que tiene Que ver con Ayudar a que otros Países También Generen Cambios En lo que tiene Que ver con la educación Y la salud Estoy hablando De la operación Milagro Estoy hablando De este control Y de De ayuda A las personas Que tienen discapacidades Que va a ser motivo De una siguiente mesa Y obviamente Estamos hablando También De la operación Yo si puedo Es decir Yo creo que estas tres experiencias Por ejemplo Avalan que Cuba tiene mucho que decir Como defensora De los derechos humanos No solamente En el interior de la isla No solamente En América Latina Sino en todo el mundo Recordemos que inclusive Aquí en España Se está aplicando En Sevilla Me parece que es El plan este De alfabetización Yo si puedo Bueno El plan de alfabetización Yo si puedo Que desgraciadamente En Sevilla Se ha aplicado Hasta hace poco Pero gracias A que ahora Está en el gobierno Municipal El Partido Popular Se ha detenido Y esperemos Que en un futuro Incluso a nivel De Andalucía Se implemente El programa Esperemos que Este proyecto Se lleve a cabo Hay muchos aspectos De los derechos humanos Porque los derechos humanos Son muchos Y si Si recogemos Los 30 artículos De la declaración De derechos humanos Estaríamos hablando De numerosas Temáticas De los derechos humanos Y hay tres categorías De derechos humanos Que mencionaba Los derechos Civiles y políticos Los de primera generación Los que nacen De la revolución francesa Y luego están Los de segunda generación Que son los que nacen Del movimiento obrero Incluso del socialismo Que serían Los derechos económicos Y culturales Y luego los de tercera generación Que son los que vienen Después del proceso De descolonización Y son por ejemplo El derecho A la solidaridad internacional Que se le practica A Cuba Como nadie en el mundo Y José Luis Centella Menciona Muchos ejemplos Y cita Cita por ejemplo Todos aquellos logros En materia de derechos humanos De las mujeres Por ejemplo Por ejemplo Los derechos sexuales Y reproductivos Que por los que El movimiento De mujeres De muchos países De América Latina Sigue luchando El derecho al aborto Bueno Toda una serie De servicios Que ofrece el Estado Para garantizar Una maternidad segura Una maternidad Y paternidad En condiciones En condiciones laborales Adecuadas Todo eso son también Digamos Epígrafes De lo que son Los derechos humanos Y por ejemplo Hay logros de Cuba Como la paridad En el parlamento cubano En cuanto a hombres Y mujeres O que en estos momentos Hay nueve ministerios Que están encabezados Por mujeres Las que constituyen Además El 40% De los miembros Del Consejo de Estado Algo que por cierto En la anterior legislatura No se daba Ha habido un salto Cuantitativo Y cualitativo En Cuba En este aspecto De la igualdad Entre hombres y mujeres A nivel de representatividad